Un tornado tocó tierra en un suburbio de Orawa durante la tarde del jueves, dejando un rastro de destrucción a su paso. Imágenes de video compartidas ampliamente en las redes sociales mostraron lo que parecía ser un gran embudo de nubes formándose en Barhaven justo antes de la una de la tarde. El Servicio Meteorológico de Canadá emitió una advertencia de tornado cuando se observó el embudo de nubes, instando a los residentes a buscar refugio en medio de lo que calificaron como una situación peligrosa y potencialmente mortal. Hasta ahora no se han reportado heridos, aunque la policía de Orawa ha afirmado que al menos 50 casas pueden haber sido afectadas. Las imágenes compartidas también mostraron daños extensos en Barhaven, incluyendo árboles arrancados y escombros esparcidos en las carreteras. La policía informó que este incidente afectó una gran área y los oficiales y organismos de emergencia continúan trabajando diligentemente para ayudar a todos los que necesiten ayuda. Mientras tanto los sistemas meteorológicos continúan atentos para alertar en caso de otra emergencia. Para Nortv News, informó Alejandro Mateus.